Gracias 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 Sin buscarte tú llegaste Tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada Y se encuentra el paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido el destino Que hoy me sobran ganas para amarte Para calmarte mira vida mía Burbuja de amor Lelele Lelele En mi tiempo quien se para cuando mira Y esta vez no pasa No hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Tú solo dime ¿A dónde vamos? Tú solo dime a dónde vamos Tú solo dime Tú solo dime a dónde más Muchísimas gracias encourage ¡Nuncia2021! ¡Antonio José! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Miren, sin caer. Qué buen pelado te han dado. Pero bueno. Sin caer en ningún chavinismo. No es que lo de aquí siempre sea lo mejor, pero los mejores siempre suelen ser de aquí, ¿eh? Bueno, no le vas a decir ni media al 2022, ¿verdad? Que no le vas a decir ni media. Bueno, yo creo que voy a ser muy típico, lo primero que voy a decir, que es pedirle mucha salud. Para mí, para mi familia, para la gente que amo. Pero sobre todo también muchísima inspiración, Toñi. Muchísima energía positiva y muchísima luz, que yo creo que en estos momentos hace falta luz también. Pero sí, tío, mira. Vamos a ver. Es que yo a este señor lo conozco, ¿vale? Todos pasamos. Él ha tenido un año maravilloso. El año del confinamiento lo pasó regular porque sus planes se torcieron y era el despegue. Y el despegue se ha retrasado dos años. Es lo que ha sido. Pero en la peor de las circunstancias, ha hecho unos temazos de morirse. Yo decía que este hombre rompa mañana otra vez. Porque es que el desamor lo borda como nadie. Es un artista. Como la copa de un pino. Claro. Hay mucha verdad, Manu. Hay mucha inspiración. Yo es que me pongo más sensible cuando estoy un poquito así, tú sabes, tocado del alma. Con el corazón roto. Comprió con una novia e hizo los mejores temas del disco. Es verdad. Ahora no sabemos si está enamorado. Pero que ya no rompa más, hija. Eso ya están hechos. Eso ya están hechos. Eso ya están hechos. Eso están hechos ya. Yo aprovecho que tú estás aquí. ¿Es verdad que a los guapos se nos exige el doble? No sé. Dímelo tú. Mira, no sabe ni mentir. No sabe ni mentir. Es que es tan bueno que no sabe ni mentir. ¿Habéis visto qué respuesta más buena? No sé. Dímelo tú. ¿Es para quererlo o no es para quererlo? Es para quererlo. Antonio José, hoy con nosotros. Te queremos, grande. Feliz año. El 2003 creo que va a ser un año que va a traer muy buenas cosas, cosas muy positivas. No solo a mí, yo creo que al resto del mundo. Porque hemos tenido un aprendizaje, yo creo que, bastante fuerte y duro durante estos dos años. Y yo creo que el 2023 va a ser un año en el que muchísima gente se va a afianzar en sus proyectos, en sus vidas, con sus vivencias. Y en este caso yo creo que a mí va a traer muy buena energía y muy buena vibra. Gracias. Gracias. Gracias.